¿Qué tal vez ahí? ¡Halo, dile! Vamos a ver los pecadores y que traen unos cuantos chillos, mi gente. ¡Halo, dile! ¡Halo, dile, mono! El hombre de los salmones, hijo de Bonnelli, y el único, los bulbos y los salmones. Yo lo que no me quedo mojando los pies, ¿no? Vamos a ver qué tal la gente. La gente de los chillos. Ellos van a ir afuera, Raúl. ¡Dévalo, mi hijo! ¡Ay! ¿Y qué es eso? ¡Ajá! ¡Ay! El papá era peca. ¿Y la nevera? Saca la nevera, bruja. El papá de la nevera. Bruja, saca la nevera. Esa es que se come todos los peces aquí en la playa, ven. ¡Va, no, saca la nevera! ¿Cómo? Vamos. Vamos a ver, vamos a ver qué tal la nevera. ¿Qué tal la nevera que tú traes? ¿Qué tal la nevera que tú traes? A todos los papás, a todos los papás, a todos los peces. Vamos. ¿Puedo hacerlo ahí? ¡Ay, ay, ay! ¡Eseñado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pues esta gente acá van con los chillos, venga. ¡Ay, ay! ¡Están grandes, Jopé! ¡Ay, santísimo! ¡Qué pesquita más bonita, mi gente! ¡Qué pesca más bonita! y esta huevado se le saca la hueva saca la control pacorra 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 estaba al lado de la nace máximo eso fue un pecado en la nace esto bueno pues la tiran toda onda a cuánto que está la tuya a 104 a 180 hoy no jalaste tú de baile a lo dile a lo dile a lo dile a lo dile a lo qué lupes ahí ay dios mío cuantos libros tienes que pesca más hermosa mi gente la pesca de los borales la pesca de los borales a lo dile a lo dile a lo dile a lo dile a los robonos están esos peces a lo dile a los rojo Gracias.